¡Ay, Rafa! ¿Tú ves esto cerrado? Como mi corazón ¡Amigos! ¡Ho, ho, ho! ¡Ay, se ya pasó esto! Sí, Rey Pollo y Rey Ruimán Los Reyes Magos están aquí ya Pero falta Ansu Fati, que es Baltasar, ¿no? Son los Reyes Magos, amigos Y vamos a regalar felicidad ¿A quién? Voy a subir una historia ahora mismo Y voy a decirle a los seguidores que me envíen Su ubicación real y vamos a ir con nuestro Goyi A darle simplemente un abrazo Por eso tiene que ser gente Cercana de aquí, del norte Porque los camellos no tienen gasolina, en mi presupuesto Y la hierbita allá, esa es para Rafa, la llora Eso es mentira, yo no puedo usar Rafa es gente sana Rafa es eucalipto Si lo quieren invitar a Copa, eso sí Pero hierba no, hierba para los camellos Pues amigos, voy a subir la historia y vamos para allá, ¿no? Muchos mejores amigos veo yo ahí, por su irrimán Rafa nada más, el único, cabrón De chico, amigo ¿Vos vas a pedirle aro a los Reyes Magos, ya que estoy aquí? Hombre, claro Una Novi, sí, puede ser Joder, está bugueado Balthazar, si puede ser Ansu ¿Tú quieres una, Rafa? Yo también, yo quiero otra, tío ¿Yo qué pido? Satisfaño ya lo tienes, ¿ya? Yo tengo todo lo que quiero, familia Yo simplemente me gusta dar felicidad Sí, familia, aquí estoy Rey Ruman con el Rey Pollo Simplemente desliza y envíanos por WhatsApp tu ubicación real Porque ahora mismo vamos a ir a darte un regalo Felicidad Gente del norte porque los camellos no tienen gasolina Bueno amigos, ya está la historia subida Ahora vamos a ir a dar con lo que nos enviaron ubicación Allá vamos, Reyes Magos Espérate que hay una cosa que se llama Contra Luz ¿Dónde viene? Ahí corriendo Allá, casi en el ayuntamiento Es que es claro, ellos enviaron un WhatsApp Pero con el coche ahí no se podía aparcar Y le dimos, como estamos cerca, que viniese Acaban de venir corriendo ¿Están vivos? ¿No lo han atropellado? Bueno, casa Vamos aquí a buscar los regalos que están en el coche Chicos, qué bueno sería que el regalo fuera un consejo Como lo de Jorge Ponce A todos les voy a regalar consejos yo Si no lo han visto, lo de Jorge Ponce Quiero que Ruman lo ponga aquí En la vida, cuando tengas razón, no olvides que a lo mejor importa una mierda Así en rojo no se cruza Chicos, primer regalo Primer consejo Seguridad vial Ahora se puede Adelante Le faltó el 4 Exacto Ese es el corazón, igual que a Ruman, que le falta a ella ¿Tu regalo? Mi regalo, el primer consejo es que hay que cruzar cuando esté en verde Ya lo vieron, ¿no? Me parece bueno Simplemente Ruman, por favor Pegatines Son edición limitada Las pegan donde quieran En el móvil por detrás no, que miren lo que pasa Tiene que ser por dentro de la funda Si es transparente Debo dar la goza a la mejor Abo Eso no me da La manzana por carajo Elige una mano El tola 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 si ya es un poco Un lego Perfecto Tranquilo A ti te gusta el fútbol, ¿no? Sí Este tiene forma de pito Una leyenda Poco se habla de repollo, dando legos y consejos Que sepa que son los primeros en recibir un regalo hoy Un regalo de mierda, seguramente, pero Calguizaba el semáforo Eso Vuelvan por donde vinieron Y miren como está el semáforo Y en verde, por favor Cuando esté en verde ¿Algo que decir antes de irte? En Seymar Muy buena Muy buena Amigos Vuelvan estos niños, eh Primeros regalos Aquí tenemos ya segunda ubicación Vamos hacia allá Imagínate que me han enviado Puse que el norte, pero claro, el norte de Tenerife Y hay gente que no ha enviado Ubicación de Bilbao Madrid, Sevilla Liverpool Liverpool fue asombroso ¿Y la otra cuál fue? Uno de Alaska Ah, espérate Que también te enviaron desde Contraluz, creo Y de Colombia Increíble Que tú de ahí tienes bastantes seguidores De la calada Este vídeo me da mucha felicidad Poco se habla de que tienen a Papá Noel detrás Es un feca, cabrón Acabamos de llegar ahora a la segunda ubicación Y no sabemos si vamos a salir vivo de aquí El Bronx Pues este va a ser mi regalo Este es el mío A muerte vino con regalos Y también Voy a buscar mi regalo No puede enfocar el cliente Y mire, ¿quién te regaló la camisa de eso? Tu padre El Riemanceta tuvo un pony en el brazo, en el bíceps No sé si lo han visto Un mensaje del pony de Riemann Amigo Joder ¿Cómo estás, señor? Fue una leyenda Un abrazo Solo quiero decirte una cosa ¿Qué coño? Mojada en agua bendita ¿Eso es real? Solo para usted O sea, tú viniste a dar un regalo y te regalan a ti Es que tenemos los mejores sabidores del historia, cabrón Esto es magia, nunca mejor dicho Miren Chos, casi el mismo tamaño, ojito, eh A ver, para la gente que no sabe, que ya no sé lo que es Es una frica esa Vean Harry Potter y lo entenderán Yo te voy a dar algo mejor Una carta del Leganés Esto es más épico Lo mejor es que sabes que se están pasando en el 2000 Nada más que añadir Propiedad de Iker Y ahora mi regalo, claro Viva México Esto es de la Diana Infernal de Poi Original Y una brida Chos, pero qué brida, eh Brida 18 con 4 Con esto puede ser magia Solo te digo a eso ¿Tienes navio, tío? Yo no Bueno, pues cuando lo tengas, tú le embarras las manos Yo quiero dar un consejo Que no joro todo lo que reluce Dame un abrazo Hola, amigo Patineta MP3 ¿Vení a buscar tu regalo? No, no Adiós, amigo Joder Increíble Dragon Baller, man Casi me pongo la camisa hoy Esto barra baja es barra baja Iván 03 Dibujo Calidad Espérate, has dado un chasquillo Ahí está Acaba de salir Kitty pasa Kitty pasa Gracias por la brida Adiós, amigo Adiós, amigo Suscríbase Increíble Espérate si contraluces Quiero decir una cosa Cuando yo estaba cogiendo la corona esta con Ruyman Este hombre vino a Ruyman y le dijo La cuenta me salió 18,4 Y se fue ¿Tú no sabes quién es él? Espérate, espérate Lídeo de nudos con la lengua Que dije que era el lateral del Borussia Dortmund ¿Qué voz? ¿Es verdad? Hostia, ¿es verdad? ¿Es el lateral del Borussia Dortmund? Tu regalo, amigo Un abrazo Un abrazo conjunto Oh, oh, ajito ¿Qué sale a él? ¿El que un conjunto? ¿Sale lo que? ¿Y sobre tú, Rafa? No, porque se pone en amarillo el vídeo ¿Tienes el maletero abierto? Le puedo sacar un regalo muy rápido Voy a buscar Voy a buscar el mío también, chicos ¿Pueden ir sobre el pango? ¿Qué creen? Con el playa GD-04 en Instagram Diego con 3G barra baja 0-3 Rafa Filmmaker ¿Qué creen que va a ser el regalo? ¿Esperan algo muy épico? De esto espero a una moñeca hinchable Acra, vuelve al Madrid Primero las pegatinas Pegatinas exclusivas Las puedes llevar a Alemania, si quieres A Dortmund O al Madrid, que a lo mejor vuelve Ojalá Pienso yo Esto está dentro de un recipiente de forno No sé ni lo que hay dentro Si Román me puede decir lo que es Para quitarte el pegamento de las ondas depilatorias Y ahí son de almendras Importante Esto es para que compartan Y cuando vayan de botellón Beban a medio En verdad está todo relacionado Porque están las toallitas Las toallitas de cubata Y otras de por aquí Conván Yo no tengo arriba Él lo está celebrando Como si marcara un gol Y esto también Que es una gafa Que lo usaba para varios vidis Ok Espérense, espérense No te vayas sin tu piedrita de esta borra Vamos a seguir regalando Úsalo bien Gara de felicidad Él acaba de llegar aquí de sorpresa Esa es mi madre Dimos la vuelta y todo Increíble Pita de madre MP4 Exclusiva Muchas gracias De Grecia Te quiero Yo quiero un abrazo también Ella también quiere abrazos Hola mi niña Dice que el rima se los da Que te vayas Yo hoy estoy puertorriqueño Porque si le he partido la polla Esa chaqueta Esto me lo compré hace tiempo No le va a importar a nadie Pero es una edición especial De Martin Garry El DJ Fuera broma Y solo habían varias tallas Aquí en Tenerife Y me compré yo la chaqueta Y por no me la prestas Que yo soy DJ Quiero decirte que fuimos a tu casa Fuimos a darte un regalo Y no estabas Y acabamos de quedar aquí Porque Salcedo pasó la ubicación Pero Salcedo pasó a buscarme Él es mi amigo también Que puto regalo Van a sorprender Yo soy puertorriqueño ¿Qué crees que va a ser? Una pinga inútil El consejo Siempre le damos consejitos Y el primer consejo Es que con el colesterol Poca broma Hamburguesita de Cajuanito Simplemente mordida por hormigas Comida Solo deja un trozo pa ti ¿Tú jurabas esto? Y también el mordillo Es mitad de pollo y mitad mía Está recién hecha Te la puedes comer Es que probas en un cámara Con huevito Mira Está buena Los regalos no se ponen esas caras Mira como la está gozando Está buena Vamos a buscar aquí Una cosa maletera ¿Verdad? Y que también ¿Qué pasa? ¿No hay regalo pa' ahí? ¿Miren Jumpy? ¿Dónde está Jumpy? Vete pa' casa ¿Qué haces tú ahí? El aso de golfo Los gatos son ¿Tú eres cantador de gatos? Pipo Diablo Yo no sé por qué He dicho diablo hoy 30 veces ¿Quién es Melchor? ¿Quién es Gaspar? ¿Y quién es Baltasar? Ninguno Baltasar es Ansu Fati Obviamente no está Yo soy Melchor Tú eres rey pollo Tú eres rey rumián Este es mi regalo Alfiler Escolar ¿Y con qué es escolar? Porque lo ponía en la etiqueta Al lado del meliero Y segundo regalo Una brida Ya está Ahora lo que quieras con tu regalo Tienes que ponértela de pulsera No me voy a poner esta belga de pulsera ¡Belga! Esto va a ser travesura a la cama Ahí que no teníamos que decirle ¿Para qué era? Para lo que se usa la brida Exacto Hoy en día ¿Sarseo? A ver lo que va a caer ¿Cuerno? Ojito con esa vaina Porque eso es útil No le quitó ni el precio El mamá huevo Esto es sorprendente cabrón 100 gramos de cuerda O sea, al señor le gustan más otros gramos Pero bueno 100 gramos no 100 gramos son 100 metros Es la brida ¡Chú! Mamá belga Tú no sabes el error Que tú acabas de cometer Y tú es un gafón hermano Oye mami Vamos a rumvial Aquí estamos a pelear Mira hermano Hasta el piso Pum 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 Claro Pero que tú no entiendes de rapeo Él dijo Vamos a rumvial Entonces Tiene que acabar con los halos Esa vaina para ir al cine A ver la peli En 5D ¿Sabes qué me parece? Me tienes alocado A un poco el gitaneo A un poco el gitaneo Dale ahí ¿Cómo es que se dice? Ole ahí Media vuelta Como el gitaneo ¿Cuánto dinero yo vendo esto ahora? ¿Cuánto vale tu outfit? Está lleno de mierda Y son una caca Pero ¿y esto ahora cuánto? Ya le subí 200 euros Ahora yo tengo una pregunta ¿Cómo quito la brida? Yo ya le quitaste los 200 euros Ahora mi tenis ¿Cuánto cuesta? 1 euro Wow, Rui Man ¿Qué tienes aquí, tío? ¿Es una sudadera de Pollo Man Store? Woo No, es H&M Ah, vale Hubo una chica que se puso en contacto con nosotros Para sorprender al hermano Con nosotros no Contigo A mí no me metas en problemas Vamos a ver De mujeres Vamos Me dijo que quería comprarle una sudadera para el hermano Que es súper seguidor Y sorprenderle Entonces yo le dije Trae a tu hermano engañado Aquí al puerto de la Cruz Y lo vamos a sorprender Regalándole la sudadera O sea, ni siquiera la va a pagar ella Ella no sabe que la va a pagar Tampoco Doble sorpresa ¿Y? ¿Pero cómo que la va a pagar? ¿No se la va a regalar? Pero a ver Tú no estás entendiendo una cosa, parcero La sudadera Se la vi va a pagar a Rui Man Porque contactó con Pollo Man Store, cabrón Mamma mía, a la ver Y entonces esto es una sorpresa En preenrimado, cabrón Mamma mía, la tuya, mamma ¿O ahora eres de Italia o de Puerto Rico? Yo soy de todos lados del mundo Pasaporte Falsos todos Efectivamente ¿Y por qué lo llaman sudadera? Ustedes, digo ¿No son chamarra? Te llamo chamarra Chamarra, la tuya, la puta Sí, en Puerto Rico se dice chapaquita La chamaquita, cabrón Pa' mí esto en Puerto Rico sería Arrechita, arrechita Tú eres tolete, eso en Chile Tú eres tolete Es que tengo un poco de gofio la vena Vamos ya porque creo que llevo cuatro horas esperando ¿Yo puedo regalarle la bolsa de chilleme? No, vainero, quítele eso No, yo le regalo ¡Bainero! Yo era vainero, Ana Estás haciendo publicidad a una marca que usted no ha proporcionado dinero Platita Yo creo que a H&M le hace falta la publicidad Pero mira, si en vez de H&M pone seguimiento ahí Porque yo me estoy ordenando todo lo que llevo grabando ¿Tú me lo viste? ¿Tú crees que el otro parque necesita publicidad en el IFE? ¿Y por qué pone pegatina? Porque nunca es suficiente Gracias H&M, nos deben 500 euros a cada uno Pegué una pegatina de un pollo claro ¿Cómo crees que le hace falta un pollo claro en la publicidad? La madre de Sancedo va a ver eso Se va a mamar la verga ¿Te suscribes y le pone campanita? ¿Cómo está haciendo todo el mundo ahora mismo? Exacto Eso es mentira, eso no funciona, mamahuevo ¿Pero tú que me vas a estar diciendo a mí si tú no subes vídeos desde 2015, cabrón? Pero vamos a ver, pinche vergudo Tú subes un vídeo y yo no estoy suscrito Y tú me dices, suscríbete ahora, venga, estoy esperando Y yo digo, pero de este tonto Yo pulso el doble clip adelante y sigo viendo A ver, espérate, esto es real Cada vez que decimos eso, mil seguidores más y no es broma Entonces, hay gente como tú Yo quiero que tú vayas al YouTube Creator Y mire cuánta gente ve tus vídeos que no estás suscrita Muchas Va a haber una barra enorme Pues hay mucha gente como yo Claro Mucha gente como tú, pero cuando decimos eso, mil seguidores más También te digo una vaina Esta mentira, yo estoy suscrito siempre Campanita, mis amigos fieles Yo estoy viendo vídeos de Puerto Rico ahora mismo Por eso yo hablo así con la vaina ¿Y tú le das like a los vídeos de tus amigos? Claro, obviamente, ayer te pasé una foto Es verdad Tenía 6, 6, 6 me gusta Te dije, diablo ¿Cuánto te mide? Le di like y lo quité y le dije, ahora ya no, diablo Quiero decirte una cosa Dímelo ¿Cuánto hace que te hizo el Hablando Claro? Mucho tiempo ¿Un año? Yo estrené Hablando Claro Tú estrenaste Hablando Claro Amigo, felicidades ¿Cuánto te mide la polla? Porque tú no lo has dicho Ni tú ni Medina Pues si quieres me hace una segunda vaina Este no es el momento Míretela, míretela porque te lo voy a decir A ti ya Medina Pongo una miniatura guapa hoy en vainera Nau ¿Quién es Nau ahora? Tu padre Fiel ablazo Yo las miniaturas las hago con el pizar, con el móvil Y así de eso vamos a hablar Eso es lo que viene de allá Entonces estás haciendo teleload Claro, ahora voy a hacer teleload Como que grabar, eh Sonido de maleta de A.M.P.4 Bueno chicos, bienvenidos a Ruleta de la muerte 3 Ya te aviso cuando estén a un metro Estoy viendo por el retrovisor Porre, man, usando el retrovisor El viejo truco Tú caminas allá como si no encontraras Aquí en el puerto de la Cruz Un lugar maravilloso Hemos grabado varios vídeos ¿Eh? ¿Señor? Marco Este es un gran tío Amigo ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿De reís más o por qué? Pausa un momento Oye Amigo ¿Qué tal? Seguimos hablando aquí mejor ¿Estoy hablando claro? Sí Hablando claro conmigo Amigo Que sepas que tu hermano Te trajo aquí engañado Te tiene creo que la... ¿Qué hora? ¿Estás dos más o menos? Sí Me dijo no, no Vamos a descansar las piernas Estás ahí en la playa a media hora Todo esto es porque Te quería regalar A tu hermana Subadera Pizza Illuminati Yo no me lo puedo creer Oye gente, por favor Tengo una brasa aquí La verdad es todo un detallazo Ella es la culpable Mira, el sujeto era increíble Pero yo es que Estar aquí entre leyendo Te juro Yo ahora mismo estoy soñando Te lo juro Código Pollo Man ya, pues Código Pollo Man, increíble ¿A dónde vamos Riman entonces? Al gelato A echarnos ya un heladito Porque qué mejor sitio que acabar ¿Qué en ese, Rafa? Un vídeo Nunca mejor dicho Pollo, ¿qué acabas de hacer? Le acabo de comprar el regalo De Reyes a Riman Estamos con la quedadita De Messi chiquito Le compré a Messi chiquito No pregunten cuánto me salió No lo pregunten Después me quejo Que no tengo dinero Pero me da igual Es que es increíble Riman se lo merece Riman no sabe nada Si es Messi chiquito se merece Él fue al gelato Tranquilamente ahora Claro, claro Y nosotros sorprende No sabe nada de esto Lo verá editando El final del vídeo Va a ser entregándole a Messi chiquito Por supuesto El final del vídeo va a ser así Riman Porque tú eres el verdadero Rey Pollo Me hiciste llegar a 10k Messi chiquito a Riman ¿Qué más se puede pedir? ¿Más nada? Sí, un heladito El Rey Pollo Te ha conseguido un deseo Con solo Rey Ismao Tengo que dar tu regalo Esperate Que lo pongas en tu cuarto Y te mira ¿Todo en serio? Te lo juro Mira a Messi Mira la carita Messi chiquito Equipaje de 2015 Pero da igual Esto es el mejor regalo Que podía hacer amigo Messi si está viendo este vídeo Que no creo Vas a estar en mi habitación ¿Para qué? Felicidad Oh, yo soy pipa y haría Yo soy feliz Él no tiene agujero Puedes hacérselo Te pedimos aquí Comiendo Como no El gelato pur Los mejores helados Joder como patrocina Que fueron una leyenda Con Messi Con Irene Y con su hermano Que va a decir La última palabra De su vídeo Si va a ser espada Aquí lo puedo encajar Más o menos Alcantarilla ¡Suscríbete al canal!